Propicias y negras noches, cacaricuétanos. Hoy os traigo una mezcla de cine de gángster y comedia romántica que se tituló Pasaporte a la Fama. La película de hoy, aun en tono de comedia, es el film más noir de su director. Nada más hay que ver la aparición del gángster Killer Manion para darnos cuenta del ambiente que rodeará la película. Es también, a su vez, una ácida crítica a la prensa, la policía y la sociedad americana de los años 30. Pero eso sí, siempre en tono de comedia de endiablado ritmo basado en enredo sin fin, desde el principio hasta su final. Os cuento las inoxips. Arthur Ferguson Jones es un amable e inofensivo oficionista que tiene un gato y un canario. No tiene amigos ni familia y como es solo en una cafetería. Está secretamente enamoriscado de una compañera de la oficina, la señorita Clark, que es una mujer ingeniosa, mordaz e independiente. Un buen día es confundido por la policía con el cruel asesino Killer Manion por su gran parecido físico. Todo parece aclarado cuando el jefe de policía le da una carta para que no sea detenido más. Pero los enredos y equívocos no han hecho más que empezar para nuestro protagonista. Ya no os cuento más. El director John Ford nos ofrece una primeriza muestra del humor que impregnará su carrera, aún en películas dramáticas. Y no puede evitar sentirse muy cómodo rodando una subtrama romántica enormemente agradable para el espectador. La película contiene, también, mediante la figura del doble, una interesante reflexión sobre el yo y el inconsciente. Por una parte, nos encontramos con el apocado oficinista reprimido que se atreve un día a besar a la señorita Clark después de haber bebido unas copas, pero cuya confianza en sí mismo desaparece ante el malvado gáster. Y, de otra parte, este mismo personaje, duro, cruel, sin escrúpulos. Por cierto, que los efectos especiales con los dos Edward G. Robinson en pantalla son magníficos para ser de 1934. El actor se desdobla de manera magistral, especialmente en estas tomas que nos recuerdan al protagonista de Perversidad de Friedland en La parte buena o al de Ampa Dorada de Merville Leroy en La mala. Le acompañan una pispireta y eficaz Jean Arthur, unos estupendos secundarios, un guión lleno de sutilezas, una expresionista fotografía y una eficiente banda sonora. En definitiva, una divertida película que nos dejará un estupendo recuerdo a pesar de no estar considerada una de las obras maestras de Ford. Con lo cual yo discrepo. Para mí, sí que lo es. Me ha gustado muchísimo. Ahora la podréis ver. Nada más por hoy. Solo aconsejaos que si sois unos honrados oficinistas y os confunden con un terrible gángster, aprovechéis para atacar un banco que así le echan la culpa al otro y vosotros os vais de rositas con la pasta. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene. ¡Adiós, esclavos! Pasaporte a la fama y oscoltan. ¡Adiós, esclavos! ¡Adiós, esclavos! ¡Adiós, esclavos! ¡Adiós, esclavos! ¡Adiós, esclavos! No, en absoluto, de ninguna manera, no tiene la menor posibilidad Sí, claro Sí, señor Carpenter Entiéndalo bien, Siver El próximo que llegue tarde será despedido Como usted mande, señor Las estadísticas demuestran que solo uno de nuestros empleados llega al trabajo a su hora, el número 48 ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Ocho años y nunca llega tarde, magnífico, es el empleado ejemplar Lo mismo pienso yo, señor Carpenter Súbale el sueldo Por supuesto, señor, así lo haré, sin duda, no faltaba más Subir el sueldo a Jones ¿Dónde está Jones? No ha llegado todavía Pero si son más de las nueve Vendrá con retraso Eso es imposible, Jones nunca llega tarde ¿Ha visto a Jones? Esta mañana no ¿Y usted? No le he visto Dios mío, va a llegar tarde Sí, sí, señor, va a llegar tarde Por todos los santos, Jones precisamente, Jones Despedir a Jones Buenos días, Simbale Simbale Buenos días, Abelard Ah, he tenido un sueño maravilloso Yo te lo contaría Pero eres muy joven Ay, cómo me gustaría Que el sueño se convirtiera en realidad Pero no ocurrirá, ¿eh? No tengas prisa, hombre Tómate el desayuno tranquilo La vida es maravillosa La vida es maravillosa Qué maravillosa Es la vida Qué maravillosa Es... Toma, Abelard Y tú también Tú también Ven Ven Sube Ah, espera Jones Jones ¿Qué le ha ocurrido? Explíquese Verá, señor Siver Me he comprado un despertador nuevo Tenía una garantía de cinco años Pero esta mañana me ha fallado Usted sí que me ha fallado Me pone usted en una situación muy difícil El señor Carpenter me dijo esta mañana Que le aumentara el sueldo ¿De verdad? Muchas gracias, señor Siver Sí Pero también me dio instrucciones Para que despidiera al primer empleado Que llegara tarde Y ese es usted, Jones ¿Qué voy a hacer ahora? No le puedo subir el sueldo Y despedirle después No tendría sentido No, señor No Qué fatalidad Estas cosas solo me pasan a mí Bueno, Jones Ya pensaré algo Sí, señor Será mejor que ponga en orden La cuenta de McIntyre Está muy atrasada Sí, señor Señorita Clark Llega con retraso ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Quiero que me explique Por qué se ha permitido Llegar a las nueve y media De la mañana Porque el señor Carpenter Permitió ayer Que yo saliera A las nueve y media De la noche ¿Le interesaría saber Que tengo órdenes tajantes De que se despida A la primera persona Que llegue tarde? ¿Me ha tocado a mí? Sí, exactamente Perfecto ¿Entonces me voy ahora mismo? Aquí no despedimos A nadie a mitad de semana Puede quedarse hasta el sábado Es usted muy generoso Buenos días, señorita Hola, Jones No estoy para nadie, Sam Manion escapa Se ofrecen 25.000 dólares De recompensa Por la captura Del enemigo público Número uno Esta es la idea Que tengo yo De un hombre Bueno, superhombre Si supiera dónde está Sam Sam, fíjate en esto Mira, ¿quién es este? El asesino Manion Ya lo sé, pero ¿quién más? ¿Cómo? No entiendo Mira Tiene gracia ¿Qué te parece? Eh, Charlie Ven, mira Fíjate en esto ¿Te das cuenta? Anda Pues es verdad Eh, chicos Chicas, venid Arriba las manos Fijaros quién se ha escapado de la cárcel Y quién es el asesino Manion ¿Cómo para que no lo figurabais? Vamos Dejadme en par Vos dejadme en par Tengo que acabar la contabilidad de McIntyre ¿No os dais cuenta? Lo sentimos, Manion No hemos querido molestarte Pero queremos quitarnos de medio Un par de tipos Oigan ¿Qué significa esto? Vuelvan a sus mesas inmediatamente Qué parecido ¿Qué significa esto? George Sí, señor Tomaré el plato de verdura Sí, señor La cara de un archicriminal Notables psicólogos afirman Que los rasgos de Manion Explican por qué es el enemigo público número uno Su boca tiene la crueldad De un animal salvaje ¡Mmm! ¡Mmm! Hola Hola, señorita Clark ¿Le importa que me siente con usted? Será un placer Bueno, me han despedido Vamos a celebrarlo Estaba harta de todas formas ¿Qué oficina? Había uno que me atosigaba a todas horas Me ponía este título A Simbalin Unas notas tan estúpidas Que no se atrevía ni a firmarlas Telefonista Póngame con la policía Por favor Deprisa Sí Es muy urgente Sí Y hay ladrones en esa oficina ¿Ladrones? Sí Puse una fotografía mía sobre la mesa para enmarcarla Me costó dos dólares Y se la han llevado ¡Qué barbaridad! Enseguida Date prisa, es Manion Muy urgente, es Manion Bien Atención Llamada general a todos los coches patrulla Tengo una amiga que es azafata A ver si encuentro algo Si no, me embarco en un carguero Siempre me ha gustado viajar A mí también Por eso empecé a escribir John, sí No me diga que es escritor Sí, he escrito montones de historias Ayer precisamente terminé una sobre Egipto ¿Egipto? Sí, siempre me ha gustado ese país Y Asia también Estoy deseando conocer Shanghái Mire, hasta tengo un sello de allí Adelante, vamos ¿Qué es eso, un fuego? Lástima que no sea nuestra oficina la que se está quemando Arriba las manos, Manion Vamos, vamos, bien altas y deprisa Oiga, yo creo que cometen un error No, un momento, un momento Este hombre no se... ¡Cállese! Mi nombre no es Manion, es Jones Soy empleado de la IMCA Y tengo aquí mi tarjeta de identidad Cuidado, va armado Vamos, llévenselo Usted ocúpese de la chica Y cojan todo esto como prueba Yendo, de prisa Sigan, sigan Sigan, vamos Fuera, fuera Les repito que están equivocados Mi nombre no es Manion, es Jones Sabemos quién es usted ¿Y dónde, dónde está la señora? Ven tranquilo, ya se ocupará de ella Les aseguro que cometen un error Yo no soy el que buscan Es usted testarudo, ¿eh, Gaster? ¿Qué dios? ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos Están con la chica de Manion ahora Luego sabremos algo de ella Sí, sí, es su novia Todavía no ha llegado el fiscal Luego intentaré hablar con Manion No, no, no nos dejan acercarnos a él Hasta que llegue el fiscal No se preocupe El reportaje antes del cierre Oiga, ¿quién me puede informar de la recompensa? ¿Qué recompensa? Por la captura de Manion Yo le vi primero e informé a la policía ¿Fue usted? ¡Eh, Bill! Mire a este tipo ¡No! Él descubrió a Manion No, por favor Este aquí es el que denunció a Manion El que le ha pescado ha sido yo Sargento de detectives Michael F. Boyd Sí, G. Hall Sargento de detectives Patrick G. Hall Boyd Que no entre nadie Cierren la puerta Y que no entre ningún periodista Hasta que yo lo diga Esta ciudad no es para usted, Manion Se equivoca conmigo, señor Puede que me parezca Manion ¡Cállese! Me llamo Jones Trabajo para la empresa Carpenter Y M.C.A. Y en Battle Creek era vendedor En el estado de Wisconsin Sin predicador Y ahora dice que trabaja Para la empresa Carpenter, ¿verdad? Sí Llevo más de ocho años en plantilla Señores, soy miembro de la I.M.C.A. ¡Taggar! ¡Atención, muchachos! Acaba de llegar el fiscal ¡Ven! Bien, Manion Mi nombre es... Buen trabajo, Mark Gracias, jefe He hablado con la I.M.C.A. ¿Y ha encontrado algún Jones? Sí, 33 ¿Qué dice usted, Manion? Mi nombre no es Manion Es Jones Vamos, vamos Dígalo ya ¿Quién asaltó el banco de Promindale En julio pasado? ¿Fue su amigo? ¿Fue su amigo? A Manion le está interrogando al jefe Menos mal Porque con esta no hay nada que hacer Acaba de llegar el fiscal Le están interrogando Sí, tiene los ojos azules Pero con una mirada siniestra y fría La mirada del asesino implacable No se haga la idiota, Manion Hemos detenido a Slash Martin ¿Slash Martin? ¿Quién es? Si cree que va a conseguir algo El señor Carpenter está ahí fuera Dígale que pase ¿Quién es? Es mi jefe Él me identificará ¿A qué viene esto de sacarme de mi despacho Sin ninguna clase de explicaciones? Soy un hombre muy ocupado Será cuestión de un minuto, señor Carpenter Solo queremos que identifique a este hombre Mírele bien, por favor ¿Le conoce? No lo he visto en mi vida Señor Carpenter Llevo trabajando para usted más de ocho años ¿Trabaja para usted? Es posible Nuestras oficinas son muy grandes Hay más de doscientos empleados Un momento Sí, la verdad es que me resulta familiar No es extraño Si ha leído los periódicos de la mañana ¿Los periódicos? Pues claro Es Manion Eso es El asesino Manion Señor Carpenter ¿Por qué sigue con ese tipo? Tiene una mujer en cada puerto A una chica la dejó abandonada en San Francisco A usted también la dejará Todos los gastes son iguales ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Si no quiere complicarse la vida Será mejor que hable Y si facilita pruebas Le garantizo personalmente Que la dejaremos en paz No me diga Ven aquí, voy Puede que le interese saber Que su amigo Manion Acaba de confesar No Sí, ahora mismo No me lo puedo ni creer Lástima ¿Ya no jugamos más? Claro que sí Pero no por su amigo Ahora tendrá que hablar Para salvarse usted El mejor amigo te traiciona Ha confesado que usted Conducía el coche ¿Eso ha dicho? Entonces Lo diré todo No omitiré nada ¿Qué quiere saber? ¿Qué me dice del asalto Al banco de Bloomingdale? Soy Manion, ¿verdad? Sí Manion ¿Por qué le hace perder El tiempo a nuestro jefe? Vamos, hable No seas tonto Cometen un grave error Si quisieran llamar Al señor Sieber ¿También pertenece Al IMCA? No, no me obliguen a eso No conocen a Manion Se escaparía de aquí Para matarme Si le identifico Demasiado tarde, Slacks Ya sabe que le has fallado Además, no tienes nada que temer ¿Le puedo identificar Desde la puerta? No quiero que me vea ¿Pero qué te ocurre? ¿De qué tienes miedo? No te puedo hacer nada Está esposado No conocen a Manion Destila veneno Como las sentientes Eso quería antes Le hemos estripado el veneno Venga, vamos Esto es un crimen Se lo repito, fiscal No sé nada No se disculpe Y mire al detenido Vamos, hable Hola, Manion Me llamo Jones Sí, yo soy Blancanieves Te escapaste para liquidarme Siento desilusionarte, Manion Pero no tienes nada que hacer Esta vez te llevarán A la silla eléctrica Y sé de mucha gente Que no va a llorar Yo, por ejemplo Cerdo repugnante Traidor Te voy a pietro ¿Qué me dice del Banco Nacional de Chicago? Fue Manion ¿Y el asunto de Evanston? Manion ¿Y el de la compañía Express de Peoria? Manion ¿Qué pretende? ¿Que nos quedemos aquí toda la noche? Hable, confiese El señor Warden El señor Warden Ah, hola Warden ¿Qué hay? Hola Hola Warden Ah, está aquí Se creía muy listo, ¿eh? Que era más inteligente que toda la policía del estado No sé de qué me está hablando No sé de qué me están hablando todos ustedes Pues lo vas a ver esta misma noche Tendrá que jugar limpio conmigo O se acordará de nosotros Vamos, Manion ¿Quién lo hizo? ¿Quién le ayudó esta vez? No me llame Manion ¡Me llamo Jones! ¿Y el asunto de los granjeros de Denver? Manion ¿Y el robo del tren de Colorado Springs? Manion Dígale quién le ayudó a hacerlo ¿Quién le ayudó a dar el golpe? ¿Golpe? ¿De qué golpe habla? Vamos, vamos, no se abstinen Espere un momento Lo que necesitamos en primer lugar es comprobar su identidad ¿Está seguro de que es Manion? Si él no es Manion, usted tampoco es el fiscal del distrito Basta, ya está bien Llévenselo, señores Dios mío Perdóneme, señora ¿A dónde debo dirigirme para cobrar? ¿Qué? Una recompensa ¿Por favor? ¿Ya verdad? ¡Manion acaba de robar en un banco! Tengo una noticia sensacional ¿Pero qué dice? Manion acaba de robar en un banco ¿Está usted borracho? Lo sé, pero es verdad Hace unos minutos Se ha vuelto loco También lo sé Pero acaba de asaltar un banco Tiene que haber sido otro Ya les dije a los de la agencia que no podía ser Pero resulta que sí El cajero y otras personas le identificaron como Manion Y el propio Manion lo dijo también Pero si le tenemos aquí Sí No es culpa mía, pero ha asaltado un banco Tráiganle a Manion, quiero verle aquí Pero si acaba de asaltar Ese tipo que tenemos encerrado Quien quiera que sea, ¡que me lo traigan! Bien ¿La compañía de seguros Fresno? Manion ¿Y el robo de la nómina de aceros de sacramento? Manion Perdón, ¿a quién debo ver para cobrar una recompensa? No lo sé ¿Dónde puedo encontrar al señor Spencer? ¿Al señor Spencer? Sí No lo sé No sé lo que ustedes pensarán Pero si parece más a Manion que el propio Manion No me llamo Jones, sino Manion No, no, me llamo Manion Me llamo Manion No, no Jones, Jones, ese es mi nombre Por favor, caballeros Acérquese a esa mesa, señor Señor Schieber Señor Schieber, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? Jones ¿Qué está haciendo aquí? Un momento, señores, por favor Acabo de comprobar las huellas de este hombre ¿Y qué? Aunque parezca extraño, no son las de Manion Ya le he dicho que me llamo Jones Empieza a creerlo ¡Abran paso! Perdón, señor ¿Me podría decir? Resulta que no es Manion Ese se llama Jones ¿Cómo? 24 horas sin interrumpidas de servicio Hasta que me traigan a Manion vivo o muerto Gracias, señor De nada Dígame ¿No tendrá usted un hermano gemelo, verdad? No, no tengo parientes Ah, sí, una tía segunda La tía Agatha de Bridgeport Pero, Jones, la contabilidad de McIntyre En la que estaba usted Ah, sí, lo de McIntyre Señor Spencer Tengo que volver a la oficina enseguida ¿No le importa? Haga lo que quiera Queda en libertad ¡Márchese! Gracias, señor Vamos, Jones Sí Siento haberles ocasionado tantos problemas No se preocupe Espere No puede salir de aquí ¿Por qué no? Se parece demasiado a Manion Volvería dentro de 15 minutos Toda la policía le está buscando Tiene usted razón ¿Qué hacemos entonces? Crégame el expediente de Manion Cuellas digitales, fotografías Todo lo que tenga ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que se han equivocado? Así es Alguien ha cometido un error Yo sí que he cometido un error Mi vida no valía ni un centavo Pero ahora vale mucho menos Manion dará conmigo ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me eche a llorar? Ustedes me trajeron aquí para identificarle Ahora tienen que protegerme ¡Métanme a la cárcel! Ya sé Debería abandonar el estado No, no serviría de nada La policía le busca por todo el país Entonces que abandone el país Caballeros, debo irme a la oficina La contabilidad de McIntyre Slash Martin acaba de llegar Tiene miedo a Manion y pide protección Quiere que le metamos en la cárcel ¿Qué le parece? Eso es muy bien Eso es lo que vamos a hacer con él Le encerraremos ¿Por qué delito? Embriague, desórdenes, vagancia Lo que sea con tal de encerrarle No es mala idea Que le suban a mi despacho Hay unas cuantas celdas libres Señores No creo que yo pueda estar allí ¿Y qué vamos a hacer con las cosas pendientes de la oficina? Se podría arreglar una de las celdas Para que quedara confortable Y que esté allí hasta que capturemos a Manion Caballeros, no, eso no es Ya está Le daré una carta en la que se diga que no es Manion La llevará siempre encima como salvoconducto ¿Como si fuera un pasaporte? Sí, señor, un pasaporte La dictaré ahora mismo Ande, dése prisa Papel oficial A quien pueda interesar La presente Es para certificar Que el portador de esta carta El señor Jones, Jones Arthur Ferguson Jones Sí Arthur Ferguson Jones Eso es No debe ser molestado por la policía A causa de su semejanza Con el asesino Manion Vamos, Rubita Señor fiscal, no tiene por qué preocuparse Ha confesado y... Señor Jones Le debemos una disculpa Pero cualquiera hubiese cometido la misma equivocación Compréntalo Esta carta evitará que le detenga a la policía Llévela siempre encima No se olvide Sí, señor, así lo haré Muchas gracias Señorita Clark ¿Qué tal se encuentra? Nunca me encontré mejor En estos momentos vengo de dar un agradable paseo por el campo ¿Qué hay, Boyle? ¿Qué diablos le ocurre? Nada, señor fiscal Es que me he atragantado Los periodistas están muy impacientes Entonces vamos, señor Jones Que no se retrasen las noticias Vamos, sigan, sigan No se detengan El señor Jones, el del increíble parecido con Manion Les va a dirigir unas palabras Me llamo Jones Sí, Arthur Ferguson Jones Estaba sentado en un restaurante comiendo Se ha desmayado No era Manion Sino Jones Fue detenido a causa de su extraordinario parecido con el gángster Veamos el pasaporte Aquí lo tienen Por favor Dejadme Fue muy difícil y me daba mucha vergüenza ¿Verdad, señorita Clark? A mí no Vino para identificarme un hombre llamado Slacks Martin ¿Slacks Martin? Fue horrible Quería sacarme los ojos mientras yo estaba allí esposado Y de no ser por la policía lo hubiera hecho Vamos, vamos, señores La prensa tiene un informe detallado de todo lo ocurrido Jones, si sigue así no podrá terminar la contabilidad de McIntyre Vuelva a su trabajo enseguida El dire quiere hablar contigo, Jonesy ¿Quién? Carpenter, en su despacho ¿En su despacho particular? Sí, hombre, date prisa El señor Carpenter quiere hablar conmigo Bueno, ¿y por qué te preocupas? Es que me ha llamado al despacho Y yo nunca he estado allí No tengas miedo Soy responsable de todo este jaleo ¿Querrá despedirme? Pues enséñale los dientes Asústale tú a él El dire, el señor Carpenter quiere hablar conmigo En su despacho particular Mal asunto, Jones Pero queda así Adelante, Jones Jones, quiero presentarle al señor Helly Un gran amigo mío Enhorabuena, Jones Carpenter me ha estado hablando de esa publicidad maravillosa Verás, señor Carpenter Yo no quería mencionar el nombre de la compañía Mi intención era que supiera... No siga, Jones Vamos, siéntese Yo prefiero... Siéntese Póngase por... Jones ¿Le apetece un cigarro? Gracias, pero no uso Vamos, hombre Coja uno Fúmeselo Gracias, muchas gracias En su vida habrá fumado un cigarro mejor Espero que... Me haya perdonado por no reconocerle esta tarde Oh, señor Carpenter No tiene la menor importancia Yo... Ha debido ser una prueba muy dura para usted Tengo entendido que se desmayó Entre el susto y las preguntas me mareé Lo comprendo perfectamente A mí me hubiera pasado lo mismo Oiga, Jones Tengo entendido que usted escribe Sí, señor, sí En mi tiempo libre, claro Verá usted, Jones A Halley se le ha ocurrido una idea Y quiere discutirla con usted Se trata de lo siguiente, Jones La prensa cree que es un buen momento Para contar la historia de la vida de Mannion Y yo me pregunto ¿Quién en el mundo podría contar La mejor parte del propio Mannion? Que el hombre que se parece a Mannion Creo que es una idea excelente Excelente Oh, una inspiración Sí ¿Y quiere que sea yo Quien la escriba para el periódico? Será un gran éxito Sí, pero Yo no sé nada sobre ese Mannion Ah, no tiene por qué escribirlo usted Solo queremos que nos permita utilizar su nombre Arthur Ferguson Jones El del fabulos aparecido con Mannion Eso Verá Su fotografía saldrá en los periódicos Todas las mañanas Junto con la de Mannion Durará treinta días Quizá más ¿Qué le parece? El nombre de la compañía En la primera página de los periódicos Todos los días Piénselo Jonesy, piénselo Piénselo Sí, señor Sí, lo pensaré Pero no lo piense demasiado Tenemos que empezar enseguida El lanzamiento tendrá que ser mañana Pasado como muy tarde Escuche, Jonesy Vamos, Carpenter ¿Dónde guarda la bebida? Sí, sí, ya recuerdo Bueno, ¿qué le parece? Es estupendo Tofe Gracias Perdone Pero no acostumbro a esto Vamos, olvídelo A cualquiera le deprimiría una cosa así Propongo un brindis Por el hombre idéntico a Mannion Por el hombre idéntico a Mannion No, no obstáculo es No, no... No, no... Pobre Jonesy Espero que no pierda su empleo Ojalá lo pierda Es lo mejor que podría ocurrirle ¿Sabes una cosa? El señor Jones escribe por las noches Esperando el asalto a la fama literaria Lleva escribiendo años y años ¿Te imaginas a Jonesy como autor? Sí, yo sí Os aseguro que ese tipo lleva algo dentro Lo único que le falta es valor Dígame una cosa, compañero ¿Cuál es su opinión acerca de Mannion? Voy a decírselo, compañero Mannion es una falsa alarma Una creación de la fantasía Igual que todos los criminales Es tan valiente porque va armado Si se le quita el arma Se volverá tan cobarde como cualquiera ¡Eso es! Nuestro primer titular ¿Cuál? Mannion es una falsa alarma, dice Jones Enhorabuena, genio Será sensacional ¿Por qué no tomamos otras copas? Vamos a tomar un par de copas más Esta es una ocasión especial Adiós, compañeros de fatiga Adiós, adiós Junts Hola, Siver ¿Sabe una cosa? Una mujer es solo una mujer Pero un cigarro es algo muy serio ¡Qué guapo! Salvito Perdón Hola, Simbalín ¿Sabe una cosa? Hemos juzgado muy mal a Carpenter Es una gran persona Todo corazón Siempre trabajaré para Carpenter, Simbalín Lucharé por Carpenter Y moriría por Carpenter Y moriría por ti ¡Yupi! Shiver Me tomaré la tarde libre Son órdenes de Carpenter Pero, Jones, es que... Uy, ya se me olvidaba Ponga a la señorita Clark el nómina Otras órdenes del jefe ¿Cómo? Cállese y hágalo Adiós, esclavos Ya le decía yo que ese hombre tiene algo Hola, canarito mío Eres una maravilla Canta y el mundo cantará para ti Siempre que cantes con respeto, ¿eh? Porque voy a escribir la vida de mano Sí, señor Y voy a demostrar lo que es Polvora mojada Un cobarde con un revólver en la mano Hecho lo que es Me gustaría conocerle Le diría en su misma cara Ahora estás ante un hombre ¿Y qué? Eres muy valiente Dame eso Dame la carta que te ha dado el fiscal Vamos Es perfecto Escucha, gemelo Lo vamos a utilizar al 50% Tú lo llevarás de día y yo de noche Va a ser como un talismán Por eso he venido a verte ¿Ya no hablas? Sí, señor Muy bien Figúrate lo que te pasará Si te vas de la lengua Yo no he venido, ¿entiendes? Y no te pongas nervioso cuando me marche Porque si me pasara algo Uno de mis muchachos se encargará de ti ¿Está claro? Sí, señor Muy bien Ahora siéntate Y no dejes entrar a nadie en la habitación Tengo que hacer un trabajo Pero volveré mañana por la mañana Vamos No te apures, amigo mío Es posible que no vuelva nunca Puede que haya sido una pesadilla ¿Por qué no estás en la cama? Es que no he podido dormir Toma tu pasaporte Anoche me pararon dos policías Funcionó de maravilla Gracias No temas nada Solo me quedaré por aquí un par de días El tiempo de ajustarle las cuentas A una rata llamada Slacks Martin ¿Slacks Martin? Ayer me quiso sacar los ojos en la jefatura ¿Ah, sí? Cuando acabe con él Ya no va a poder asustar a nadie ¿Qué es eso? El periódico de la mañana Cógelo ¿Dice algo de mí? Vamos, léemelo Aquí dice Que la noche pasada Mató usted a dos guardias Mienten Fueron tres Vamos, sigue Ayer a medianoche El enemigo público número uno El asesino Mannion Mató a sangre fría A dos guardias En un intento de asalto Al arsenal del estado Le acompañaban dos hombres Mannion sorprendió a los guardianes Por la espalda Eso dice ¿Qué te pasa? No hay nada más Es todo ¿Qué? ¿Qué estupideces dices? Toda la primera página Habla de mí La historia de la vida de Mannion Escrita Tú vas a escribir mi vida Sí, pero iré cuanto antes A los periódicos Para que no digan nada más Señor Mannion ¿Por qué? A mí no me importa Pero ten cuidado Con lo que escribes Bueno, ya puedes largarte Me muero de sueño Sí, señor ¿A qué hora sales del trabajo? A las cinco Pues estate aquí A las seis en punto Sí, señor Y tráeme los periódicos De la tarde ¿Los periódicos De la tarde? No me has oído Y que no se te olvide Ah, recuerda Que como hables Acabo contigo Ahora lárgate ya Buenos días, Jones Hola, Jones Buenos días, Jones Hola, Jones ¿Y qué tal? Hola, Jones Hola, buenos días Hola Jones, esta es la copia De su primer artículo Que aparece en el periódico De esta tarde Manio Es una falsa alarma Dice Jones Oiga, habla Oiga, habla Jones Sí, es muy importante Yo he pedido Gracias, Jones Sí Claro Sí, es muy importante Gracias, Jones Tome un cigarro Aquí tienes Ya tengo Ya tengo Ya tengo bastantes problemas Ha llegado ¿Ha llegado ya el señor El señor Haley Desde el señor Haley Desde las nueve y media Desde las nueve y media de la mañana? Tengo que comunicarme con él Es cuestión de vida o muerte Bueno, no se preocupe Iré personalmente a verle Número extraordinario Número extraordinario Conozcan la verdad sobre Manion La vida del gaster Escrita por Arthur F. Jones Extra Jones dice que Manion Es una falsa alarma Lean la verdadera vida de Manion Extra Extra John, sí Tenemos que hablar Llevo dos horas esperándote ¿Dónde te has metido? Es que no me encontraba bien He estado dando vueltas por ahí Figúrate que he llegado hasta el muelle Había un carguero que salía para Shanghái Cuánto me hubiera gustado embarcar Ahora que se publican estos artículos Sería una locura Los he estado leyendo Y son maravillosos A propósito Haley quería verte Cuando hablé con él se puso furioso Pero al final acabó cediendo Escucha esto 250 dólares a la semana Con esto sí que podrás irte tranquilo a Shanghái Toma el contrato Le he dicho que lo firmarías esta noche Gracias De nada Me encanta ayudar a un enemigo público ¿Qué te parece si subimos a tu habitación para leerlo? Magnífico No, no No Arriba no ¿Por qué? La dueña de la casa es una señora muy sabera Vamos, Jonesy Por favor ¿Qué dices? ¿Puedes dejar la puerta abierta? No, no Prefiero que no subas Tómalo Firmaré mañana Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí De veras te lo agradezco No, Clark Pase lo que pase ¿Quién es? Jones ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Adelante ¿Por qué has tardado tanto? Te dije que volvieras a las seis Lo siento, señor, pero no he podido venir antes Cuando digo las seis son las seis La próxima vez no va a quedar nadie que se parezca a Mannion Perdón, no ha venido nadie a verme ¿Una anciana? No ¿Son los periódicos de la tarde? Sí, señor Déjame verlos Venga, idiota Prepárame café Eh, Jones Ven aquí Falsa alarma Le has echado mucho valor Con que soy una falsa alarma No, yo no he escrito eso Fue un periodista Pero le dije que no lo publicara Sí, tiene que haber gente que piense que soy ese No, no, señor ¿Quién va a seguir escribiendo los artículos? Supongo que yo Pero diré que voy a dejarlo No, ni hablar Seguirás escribiendo Solo que lo harás a mi manera Siéntate Sí, señor Con que falsa alarma, ¿eh? Bueno Pon en el papel lo que yo te diga No te inventes nada ¿Estás listo? Sí, señor Ahora van a saber por fin quién es Mannion En el robo del otro día yo llevaba revólver Y no era de juguete Porque cuando asalté el arsenal maté a tres policías Eso no era de broma ¿Con qué una falsa alarma? ¿Lo has escrito ya? Sí, señor Al carcelero le estrangulé con mis manos Y luego en el pasillo había dos guripas esperándome ¿Dos qué? Un par de asquerosos policías Y no preguntes tanto Escribe lo que te diga Sí, señor Con el revólver los puse contra la pared Los dejé sin reaños Luego les hice marcar el paso como turutas hasta la oficina del jefe No me importaba encontrar a otros azules Lo improvisé todo sobre la marcha Solo tuve que cargarme a otro Pero eso fue ya la salida Y después... ¿Qué garabatos estás poniendo? ¿Por qué no escribes lo que te digo? Es que esto es taquigrafía, señor Después, cuando llegamos al patio A uno de los tipos le dio por correr como a una liebre Pero le vacié el cargador de mi chata ¿Chata? ¡Calla! Agarré al otro y me lo puse delante Como si fuera una coraza En ese momento ya se había desatado el infierno Las ametralladoras de las torretas disparaban a Mansalva Fíjate en esto Ese Jones es un tipo muy extraño ¿Cómo habrá podido escribir un artículo con la soltura de un profesional? Seguro que Haley, lo ha escrito por él Sí ¿Y quién lo hace por Haley? Eso me pregunto ¿No estaremos equivocados con ese protegido tuyo? ¿Y en algo muy grave, además? ¿No pensarás que John sea...? No, no, no Lo que me preocupa Es darle a Mannion su mejor baza El señor Jones está comiendo con el señor Carpenter ¿Por qué? No lo sé Perdóneme Bueno, señor Kisler ¿Qué espera conseguir hoy? Pues, si fuera por usted nada ¿Dónde está Arthur Ferguson Jones? No volverá esta tarde Precisamente es un sábado libre ¿Algo importante? Su primera paga, solo eso Ah, yo la guardaré ¿Espera a verle? Sí ¿Cuándo? Esta tarde Pues dígale que necesito hablar con él lo antes posible Tengo que preguntarle algo ¿Qué quiere usted saber? ¿Quién le está ayudando a escribir esos artículos? ¿Cómo que quién le ayuda a escribir? No entiendo ¿Cómo, Jones? Tan cometido Utiliza ese argot de lampa Se lo he enseñado yo ¿Y cómo diablos lo ha aprendido usted? Vamos a ver ¿Qué interés tiene en esto? Ninguno Cuando necesite trabajo Venga a verme A mí solo me interesa Jones Uno de mis hombres estuvo a punto de llevarse a Jones esta mañana Pero sacó el papel a tiempo Pues nosotros nos tropezamos con él la noche Pero de sopetón Yo disparé Una bala casi le atravesó el pasaporte Hubiera jurado que era Mannion Ese Jones nos está complicando la vida Deberíamos quitarle del menos Nos facilitaría mucho más cosas Washington quiere que disparemos sin preguntar ¿Y cómo vamos a hacerlo con ese tipo andando por ahí? Es cierto No se entorpece el trabajo Pues hay que apartarle como sea Eso es Fuera, Jones Voy Sí, señor Traiga, Jones Sí, señor ¿Quién es? Soy yo Pero qué te pasa, Jonesy De haber sabido que ibas a dejarme fuera toda la noche Me hubiera traído un colchón Bueno, bueno Por fin se ha desvelado el misterio Lo he conseguido Y no lo puedo creer Ya conozco la vida que llevas Y es como pensaba Tranquila A la vieja usanda Hasta tienes un canario Es el reflejo exacto de tu personalidad Me alegro de que te guste Oh, es adorable Y ahora, señor Jonesy Mira lo que he venido a traerte Tu primer cheque ¿Qué te parece? El comienzo de una nueva vida Que culminará con el crucero soñado Nunca me habías dicho nada Con que tenías aquí mi fotografía, ¿eh? Jonesy Gracias Pero, Jonesy Bueno Es muy tarde, tengo que irme No Volveré cuando termine el trabajo No, espera un momento No debí subirla La dueña de la casa es muy severa para estas cosas Te veré en la oficina Nick, Harry Póngame con la policía Deprisa Deprisa Departamento de policía Me llamo Clark Baker Escuche Sé dónde está Manning La policía es un cuerpo muy serio y competente, señor Jones A veces nos ponemos nerviosos Lo reconozco Pero quiero decirle que necesita protección Sí, pero no puedo permitirme el lujo de perder el empleo, señor Spencer Elija entre su vida o su trabajo Además, tengo que escribir esos artículos para el periódico Los puede escribir en la cárcel No puede ser ¿Por qué no? Pues Por los datos ¿Por los datos? Sí ¿Qué mejor lugar para documentarse sobre la delincuencia que una cárcel? ¿Verdad, mayor? Sí Muy cierto Además, no es una cuestión de capricho, señor Jones Se trata de algo muy urgente Exactamente Sí, caballeros Es que me gustaría pasar antes por casa si no les importa ¿Para qué? Para preparar la maleta Sí, claro, claro Boyle y Hope le llevarán Sin embargo, yo creo que... No tiene por qué preocuparse, señor Jones Solo serán unos días Manning prácticamente es nuestro Sabemos casi seguro dónde se esconde ¿Lo saben? Sí, lo sabemos Confía en nosotros ¿Lo saben? ¿Saben dónde se esconde? Vamos, acompáñenla, señor Jones, a casa Sí Han sido muy amables, caballeros Menos más, todo ha terminado Voy a subir con usted No, no, no Por favor ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? Que preferiría que no lo hiciera Oh, entendido Una amiguita, ¿eh? Sí Muy bien, pero diez minutos Tengo miedo Tengo miedo de que la recompensa la cobre otro que no sea el sargento de detectives Boyle E-ho E-ho No, no, no Aquí tiene su revólver, señor Mannion No debería dejarlo en cualquier sitio ¿Por qué lo has cogido, imbécil? ¿Y por qué no has disparado cuando podías? Estaba usted dormido No se debe matar a nadie cuando duerme ¿Por qué no? Yo hubiera apretado el gatillo Te diré por qué no lo has hecho tú Porque me tienes miedo Me tienes miedo dormido o despierto Sí, señor Sí ¿Qué es eso? ¿Quién es? La policía No saben que está usted aquí Vienen a acompañarme ¿A ti? ¿Para qué? Van a llevarme a la cárcel para que no les estorbe Ah, ya Además, no hay elección posible Tengo que acompañarles lo quiera o no Salúdales con la mano ¡Dese prisa! Diles que bajarás enseguida ¡Enseguida bajo! Prepara el equipaje No quiero que suban esos policías Sí, señor Sí ¿Cuánto me darían 25.000 dólares al 6%? No, el 6% es muy poco Mejor al 9% 25.000 al 9% 2.250 ¿No está mal? ¿Qué está haciendo? ¿Llenando un baúl? Oye, ¿no intentará alguna jugarreta? No, ¿de qué le serviría? De todos modos tenía que haber subido Este con una amiguita o no Será mejor subir a echar un vistazo ¿Por qué ha tardado tanto? Lleva a subir a buscarle Lo siento Bueno, suba al coche Cuando le tengamos bien seguro en la cárcel Voy a echarle el guante a Manion Seguro Oiga ¿Quiere parar cuando vea una cabina telefónica? Conforme, la primera que veamos Gracias Oye En este momento voy a la cárcel Me acompañan un par de policías ¿Qué? Pero Slacks Martin está allí, ¿no? Es lo único que me importa Sí Muy bien Vosotros poned a Jones en sitio seguro Ya nos encargaremos de él Pero deprisa Nos ha llamado el jefe para ordenarnos que vengamos a buscarte Coge tus ropas Venga Es que el señor Manion se las llevó ¿Y no tienes otro traje? Sí Tengo uno gris cruzado Pues póntelo ya Sí Sí, señor Enseguida me lo pongo Esto ¿Puedo ofrecerles una taza de té? Vamos, vístete No pierdas tiempo Washington me ha enviado para esclarecer este asunto Y les aseguro que voy a hacerlo Insisto en que la clave de todo este embrollo es Jones ¿Ha leído esto? Claro que sí Habla del último golpe de Manion Según Jones Mató a uno de los guardianes Eso es ¿Y usted lo sabía? No ¿Y ustedes? No Nadie lo sabía Excepto un par de hombres de mi despacho y yo Pero lo mantuvimos en secreto Diga ¿Cómo pudo enterarse Jones? Es lo que quiero saber Seguramente por casualidad Con que sí, ¿eh? Lea el artículo Parece como si Jones hubiera sido testigo del asalto Más aún Como si hubiera tomado parte en él Vamos, señor Russell No irá a pensar que sabían Yo no pienso nada Pero está pasando algo raro Y quiero ver inmediatamente a Jones Tráyamelo enseguida Desde luego Avisen al jefe de prisión Aquí tiene Tenemos problemas con Slash Martin Se niega a vestir el uniforme No está detenido Se ha quedado por su voluntad Sí, pero tiene un aspecto muy raro vestido de paisano Estaría raro de cualquier manera ¿Diga? Sí, señor Spencer Llevaremos a Jones inmediatamente El tren sale a las dos y media Sí, señor ¿Dónde está Jones? En el locutorio hablando con un amigo suyo Un hombrecito muy extraño llamado Siver Que le traigan inmediatamente De acuerdo A que no sabe qué le he traído ¿Qué es eso? La cuenta de McIntyre Ah, sí, sí Sí, claro Ya sé He pensado que mientras sigue en nómina Podría trabajar un poco Tenemos que admitir que en las últimas semanas No ha hecho usted casi nada, ¿eh? Sí, es cierto No ha hecho mucho Pero con... El jefe quiere verle ahora mismo, señor Jones De... Dejo esto aquí Enseguida vuelvo a recogerlo De muchos recuerdos a todos Enseguida vuelvo No se marche ¿Cuánto ha cambiado? Señor Jones Las cosas están complicando Acabo de recibir una llamada del fiscal Y quiere verla enseguida Saldrán el próximo tren A las dos y media Uno de los guardianes Le llevará a la estación En un coche de la policía Sí, sí Espere junto al rastrillo A las dos Pero en punto Sí, señor ¿Es todo? Es todo ¡Eh! Espere Cada día Se parece usted más a Manio Bueno, váyase ¡Fuera! Que 4 No, 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 no Hola, señor Martin No vuelva a equivocarse Soy Jones, Arthur Ferguson Jones ¿Se ha olvidado de mí? Hola Hola Estoy intentando hablar con ustedes de que me han traído aquí ¿De qué? De Manion Estoy escribiendo unos artículos de su vida para el periódico ¿Ah, sí? Sí, me he acordado de que usted es amigo suyo Yo, amigo, nunca he tenido amistad con esa rata inmunda Ah, tal malo es Quien ese sería capaz de vender a su propia madre Vamos a dar un paseo y así hablaremos tranquilamente Sepa que Manion no respeta ni a los de su propia banda Si no fuera por sus guardaespaldas se vería que es un cobarde Sí, ¿eh? Sí, y a mí me tiene miedo porque le conozco bien y sabe que está acabado Sí Hay una cosa que no quiero que publique Y es que la policía no tiene que preocuparse de Manion Yo mismo le voy a citar de en medio En cuanto me le echa la cara Ya estoy harto de ese canalla ¡Dese prisa, señor Jones! Adiós Bueno, adiós a todos Y muchas gracias Eh, Jones, el jefe me ha dicho que sirve usted hacia la ciudad Y que puedo acompañarles en el coche si no tiene usted inconveniente, claro Está bien, sí Adiós Expo Mannion asesina a Slags Martin Haciéndose pasar por Jones El célebre gángster huye de la cárcel ¿Qué más quiere usted? Han tenido a ese tipo dentro del coche Pero yo no sabía que era él, jefe Llevaba puesta la ropa de Jones No se disculpe más Ha tenido la oportunidad de su vida Y Mannion se ha burlado de usted Y de Howe Usted dijo que si cogía a Mannion y le metía en la cárcel Ya lo volvería a salir, ¿verdad? Pues se le ha escapado delante de sus narices Sigo creyendo que no era Mannion ¿No? ¿Y por qué iba a matar a Slags Martin y al oficial? Puede que fuera Mannion Pero no me pase a mí la pelota Usted me lo mandó como Jones Al teléfono, señor Spencer Diga Buenas tardes, buenas tardes Soy el hombre que identificó a Mannion la primera vez cuando era Jones He estado trabajando en el caso desde entonces Y tengo la impresión ¿Quién era? El que ha estado llamando toda la semana No hay quien se lo quite de encima El señor Carpenter Señor Spencer, ¿dónde está Sieber? ¿Quién es Sieber? Un jefe de mi empresa Fue a la cárcel a visitar a Jones Y no hemos vuelto a saber nada de él Pregúntela al jefe de la prisión Pues yo he ido a ver a esa chica La señorita Clark y anoche no ha dormido en su casa Bueno, ¿y qué? Pues que ha desaparecido La señorita Clark Y Sieber ¿Dónde está Jones? Vamos, ¿dónde está Jones? Jefe, ¿por qué no nos vamos a llevar a la ciudad? Hay demasiados azules buscándonos Eso es lo que quieren ellos, que salgamos ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar aquí hasta que nos cacen? No digas majaderías ¿Os he fallado alguna vez? Vamos, estamos rodeados de tibisías Y callad un momento Solo hay un medio de salir de aquí Yo conseguiré que dejen de buscar a Mannion ¿Y sí? ¿Y cómo vas a conseguirlo? A ver ¿Tú crees que seguirán buscando a Mannion muerto? Ahora te convence la idea, ¿eh? Sí Sí Pero ¿quién va a matarte? Oye, no pensará suicidarte, ¿verdad? ¿Quién, yo? El que va a suicidarse es ese idiota Vamos, buen hombre El jefe quiere verte Gracias 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 Despacito, por favor Más vale que os largueis No vayáis a meter la pata Y lo estropeéis todo Gracias, gracias, caballeros Son ustedes muy amables Vamos, vamos, arriba Adelante Siéntate, Josie Josie Voy a darte una buena noticia Te dejaré ir Siento haberte traído hasta aquí Pero tenía que ir a la cárcel Porque el canalla de Slacks Martin estaba allí Ahora ya no está allí Ni en ningún sitio Intentaré largarme de la ciudad esta misma noche Puede que me eche el mano Pero no será vivo A lo mejor la próxima historia que escribes de mí Es para contar cómo he muerto Espero que no, señor Puedes ayudarme, Josie ¿Cómo? Te juro que será el último favor que te pida Lleva este fajo de billetes al Banco Nacional Y mételo en una caja fuerte Y si me agarran Saca este mismo dinero y llévaselo a mi madre Su nombre y su dirección están en el sobre Yo lo hubiera hecho, pero Uno de los guardias de la cárcel Me golpeó con el revólver durante la lucha Y esta herida podría delatarme Lo harás por mí, Josie ¿Y por qué no manda uno de sus hombres para hacer esto? ¿Uno de mis hombres? ¿Cuál de ellos? ¿Crees que puedo confiar en esos rufianes? Mi madre no vería un centavo Y quiero arreglar este asunto antes de que sea demasiado tarde ¿Y cómo voy a hacerlo yo? También me reconocerán en cuanto salga a la calle ¿No podré llegar al banco? Muy bien dicho Pero yo lo he pensado por ti Y ahora verás ¿Por qué crees que he triunfado? Por tener siempre a tiempo una idea oportuna Mira Ten, ponte este bigote postizo ¿Cómo aquí? ¡Sí, hombre, sí! ¿Cómo te encuentras? Me hace un poco de cosquillas No digas tonterías Mira, ahí tienes un espejo Verás que bien te sienta el bigote ¡Vamos, mírate! Bueno Madre de mi vida Lo que puede cambiar un bigote Claro que sí Y no te reconocerá nadie ni de cerca ¿Tienes billetera? ¿Billetera? Sí, sí, cartera Ah, sí, señor Guarda el dinero Señor Mannion No es que quiera crearle problemas Pero no te ocurrirá nada, hombre Lo único que vas a hacer es guardar el dinero en un banco ¿Tienes madre? No, señor Pero tengo una tía a la que quiero muchísimo Haría por ella cualquier cosa Lo que fuera No, no es lo mismo que una madre Bueno, ¿quieres hacerme este favor? Sí Pues lleva enseguida el dinero al Banco Nacional Y ponlo en una caja fuerte a tu nombre Eh, si ya falta poco para que cierren Vamos, date prisa Sí, sí, señor Creo que te arriesgas mucho ¿Y si nos denuncia? Ese hará lo que le he dicho Harris Sale en este momento y llama a la policía ¿Yo? Sí, diles que eres amigo de Slash Martin Y que quieres vengar su muerte Les anuncias que Mannion se dirige en este momento A saltar el Banco Nacional El de la tercera avenida Llevarán un escuadrón de la policía ¿Ves como ahora liquidarán a Mannion Y nos dejarán libres? De acuerdo, jefe Bueno Ya está Si tuvierais una pizca de inteligencia Seríais menos brutos de lo que sois Eh, ¿a dónde vas ahora? A dar una vuelta ¿Y si te reconocen? No te preocupes Estarán todos esperando a ese idiota No podemos correr ese riesgo ¿Y si nos descubren a nosotros aquí? ¿Y si? ¿Y si? Vamos Quietos todos Cada uno en su puesto ¿Es usted el gerente? Sí, señor Mannion va a saltar este banco antes de la hora de cierre ¿El asesino? Les protegeremos No queremos víctimas Diga a todos sus empleados que se quiten del medio ¡De prisa! Sí, señor Atención, todo el mundo Dejen lo que estén haciendo y bajen al sótano Vamos, vayan todos Quítense las chaquetas y déjenlas aquí Vosotros a ponerse estas chaquetas ¡De prisa! Al sótano, todos al sótano ¡Bajen! Vamos, sigan, circulen, no se paren Vamos, vamos, venga Vamos ¿A usted qué le pasa? ¿Y vosotros? ¿No sabéis vestiros? ¿Y usted, maquillia? ¿Dónde se cree que va? ¿A una fiesta de etiqueta? ¡Vamos! Vosotros, parapetáos en la escalera Y que todas las armas apunten a la puerta ¡Quítese la gorra! ¡Al Banco Nacional, rápido! Todo está preparado ¿Pero no cree que sería mejor Tener a dos hombres en esa puerta? No Si Marion ve a alguno de nosotros Sería capaz de disparar Vamos, cada uno a su puesto Portero Diga, señor ¿Hay timbre de alarma ahí fuera? Sí, señor Muy bien En cuanto vea a Marion, dé la alarma Sí, señor Y no se asuste Le protegeremos ¿Por qué tan deprisa? ¿Dónde está el fuego? ¿Cómo se llama usted? Verá, mi nombre es... Me llamo... O'Connor Mike O'Connor Licenciador 6-9 Tenga, chofer Iré andando Cuando entre por la puerta Deben disparar a matar ¿Todos en sus puestos? Sí, todos Quítense de en medio ¡Quítense de en medio! ¡Argáchense! En cuanto asome Disparen sin pensarlo Aún no ha aparecido Quítese de ahí Cierre esa puerta ¿Quieres que le maten? No, señor Eh, oiga usted ¿Dónde se ha creído que está? Vuelve ahí Eh, perdone Pero tengo que cruzar la calle Debo entrar en el banco sin falta Espere a que se abra el disco Sí, señor Oiga, señor Perdone, pero no puede entrar El banco acaba de cerrar Venga, sigan Venga, sigan ¡Ya está ahí! ¡Tiren a matar! ¿Todavía está abierto el banco? Sí, señor Gracias Tiene gracia Pero lo he olvidado Debí dejarlo encima de la mesa Tengo que volver a casa Tengo que volver a casa Se va a ir Se está yendo ¡Vamos por él! Eso es lo que vamos a hacer Le hablaremos al jefe más claro que nunca Si no quiere saber nada de nosotros, peor para él Eso es Puede jugar con todo el mundo, pero no conmigo Ni conmigo Ahí llega Vamos a ver quién gana esta vez Eso ¿Qué ocurre, jefe? Supongo que ya habrán liquidado a Jones Ya era hora de que apareciera Estábamos pensando en marcharnos Sí, tenemos que marcharnos Fue una gran idea poner esa trampa a Jones Pero ahora nos iremos Esto se está complicando Aquí se están poniendo las cosas feas Hemos pensado que no vamos a quedarnos solos por culpa de esa mujer Si hay que llevarse una de Ren, podía ser esa rubia, ¿no? Sí Esa chica puede servir Pero los otros dos son un estorbo Sí, Bercy está callado Pero la tía Gatte es algo espantoso Se ha pasado el día hablando a gritos Ahí llega ese maldito Jones ¿Para qué demonios vuelve ahora? ¿Qué vamos a hacer, jefe? Dejarle entrar ¿Lo convenido? Sí, lo convenido ¿Le liquidamos? Sí, preparados Es más humano acabar pronto, ¿no crees? Claro ¿Ya? Sí ¡Meterla ahí dentro! ¡Meterla ahí dentro! Todos con él No me oís Todos a esa habitación ¡Vamos! ¡Es Jonesy! ¡Se ha vuelto a desmayar! ¡Rápido! ¡Agua! ¡Un vaso de agua! ¡Arthur! ¡Artur! 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 ¡Caballeros, un poco de agua! ¡Deprisa! ¡El señor Jones se ha desmayado! Bueno, ¿ustedes en qué piensan? ¡Claro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Suban! ¿Usted sabe a quién tengo que ver para una recompensa? ¿Eh? Arthur Ferguson Jones recibe 25.000 dólares de recompensa ¡Un momento, un momento! Señor Jones, dé usted un beso a la novia muy fuerte Como si no hubiera nadie ¡Preparados, preparados! ¡Vamos! ¿Te atreves ahora, sin necesidad de whisky? ¿Podemos probar? ¡Sí! ¡Oh! ¡Vete!